Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Esta que tengo frente a mí es la Volvo EX30 en la versión Core. Esta versión de entrada, la versión básica de las tres que se ofrecen aquí en México. Y en este vídeo vamos a conocer un poco más a detalle qué es lo que te ofrece esta versión de Volvo EX30. Comenzando con un poco las medidas que ya hemos visto a lo largo de los tres vídeos que les he mostrado. Esta también que va a ofrecerte una pequeña cajuelita bajo el cofre al no tener un motor. Tiene este pequeño espacio para guardar objetos que principalmente podríamos decir que ahí va tu cargador de emergencia. En esta versión la batería es de 51 kWh y el rango se reduce a 344 km con una sola carga. Y en el apartado de la potencia mantiene los 272 caballos, 253 libras-pie de torque y tracción en la parte de atrás. Esta con la carrocería en un solo tono y los rines que son de 18 pulgadas, menos de disco adelante y también en la parte de atrás. Los espejos que incluyen la direccional, estos vienen también al color de la carrocería. Y las manijas delanteras, también con los sensores para apertura y cierre de los seguros. Además de que puedes utilizar la tarjeta tipo NFC para abrirla. Y mantenemos este emblema en la parte de atrás, nada más que al no tener un techo bitorno, me parece que esta se ve un poco más como elegante. Su puerto de carga igual el J1772 y el CC1 para la carga en corriente directa, una carga un poco más rápida. Y vamos a pasar a conocer un poco la parte de atrás que mantiene el mismo diseño que hemos visto en las otras versiones. Las calaveras con tecnología LED en un formato vertical, en una forma vertical. El emblema de la marca en la parte central y en la parte de abajo una cámara de reversa. Esta va a ser la única que te va a ofrecer esta versión. Sensores de estacionamiento traseros. Y para acceder a la cajuela presionamos el mismo botón, nada más que esta es de apertura completamente manual. Tiene su cubierta para evitar miradas del exterior, además de que viene iluminada. Y tiene el 60-40 para el plegado de los asientos. Y un buen espacio que como hemos visto en las otras versiones tenemos dos niveles. Puedes tener el piso totalmente plano. Y también por aquí arriba encuentras las medidas que Volvo nos facilita para ver que puede entrar en la cajuela de este Volvo X30. Vamos ahora a conocer un poco de su interior. Y comenzamos desde aquí afuera para que veas que el asiento tiene ajuste de altura manual. También el ajuste de la posición es manual, así como también el respaldo. Son seis vías. Y este el interior que se denomina índigo con una combinación azul con tela. Y la parte de abajo es un material tipo piel sintética. También podemos ver esa misma combinación en las puertas. El descansa brazos que viene suave y tenemos mucho espacio en la parte de abajo. Y vámonos para adentro. Ya encontramos pues básicamente lo mismo que hemos visto en las otras versiones. Materiales reciclables, materiales reciclados. Que es una parte fundamental del concepto de este Volvo X30. Podemos ver la manija con la palanca para abrir la puerta. Y pues volante que viene forrado en este material tipo piel que tiene ajuste tanto en altura como también en profundidad. Entonces entre el ajuste de seis vías y el ajuste de altura y profundidad del volante. Vas a tener la posición ideal para la conducción. Además de que pues el volante tiene los controles. Sí, pues los controles tanto para el audio como para el tema del control crucero. Palanca para las luces altas y también para tus limpiadores. Y de este otro lado tu palanca para la velocidad. Entonces ahí está. Y aquí en la parte de en medio empezando con... Tenemos una barra de sonido. No es que en esta versión se carezca de la barra de sonido. Únicamente que esta no está firmada por Harman Kardon. Y aquí en esta versión únicamente vamos a tener bocinas aquí en la parte de adelante. No tenemos bocinas en la parte de atrás como vimos en la versión plus y en la versión ultra. Y este sistema de infoentretenimiento que pues básicamente es lo mismo que hemos estado viendo. Aquí vas a tener en la parte de arriba todas tus indicaciones en la conducción. Que esta parte superior sería la que cumpliría la función de un velocímetro, un tacómetro. Que en este caso no tenemos un tacómetro. Pero es el clúster de instrumentos que en un auto tradicional o en un auto normal viene de este lado toda la información. Aquí en este X30 va a venir en la parte superior. Y la parte de abajo ya saben este sistema basado en Google. Además de que todos los detalles del aire acondicionado también vienen por acá. Accesos directos para el volumen, también en temas del aire acondicionado, la temperatura. Si quieres entrar ya de lleno a las opciones del aire presionas por acá. Y pues también todas y todos los ajustes. Tenemos la cámara de reversa aquí también que puedes visualizar. Y bueno, este sistema creo que tal vez en un futuro podamos hacer un video detallado exactamente de todas las funciones que tenemos. Y también el detalle que tenemos la guantera. Vamos a investigar. A ver si es este botón. La guantera aquí en la parte de en medio. En lugar de tenerla por allá. Y bueno, aquí no tenemos las tapitas que vemos en las otras versiones. Esta parte viene totalmente expuesta. Pero sí mantiene los dos puertos USB de tipo C. El descansabrazos que también se mantiene los portavasos. Y también si solo quieres usar uno o quieres usar los dos. Los controles para las ventanas y también los seguros por acá. Y también las viseras que van a venir con su espejo pero no vienen iluminadas. Aquí arriba luces de lectura. Un acceso directo a las intermitentes. Y también al desempañador delantero. Y tu espejo retrovisor que tiene función día-noche en esta versión. Entonces creo que es lo que tenemos aquí en la parte de adelante de Volvo X30 Core. Vamos a ver qué tenemos en la parte de atrás. Y pues como hemos visto también en las otras versiones. Yo soy una persona alta que mide 1.96. Este asiento ha ajustado a mi posición de manejo. Tengo que venir con las piernas un poquito abiertas para evitar molestar al conductor con mis rodillas. Y en cuanto a espacio de cabeza. En esta versión como no tenemos el techo panorámico. Si voy sentado de la manera más recta posible. Mi cabeza si va rozando un poquito con el techo. Entonces podemos decir que personas pequeñas. Yo creo que por debajo del 1.80. 1.70 tal vez. Podrían venir cómodas en la parte de atrás de este Volvo X30. ¿Y qué más? Pues materiales se replican como lo vimos en la parte de adelante. El descansabrazos y también espacio para poner objetos en la parte de abajo. Tienes por aquí arriba iluminación en LED. Y un espacio como para colgar ahí la ropa de la tintorería. Tenemos también los controles para las ventanas traseras. Y aquí no vamos a tener los puertos USB que vemos en las otras versiones. Entonces el espacio para poner tu celular está. Pero si lo quieres cargar yo creo que lo vas a tener que cargar con los de adelante. La bandejita con los dibujitos que también ya les he estado mostrando. Y en este acabado interior no tenemos bolsas detrás de los asientos. Eso me parece que sí depende de mucho el tipo de interior que escojas. Y pues lo que sí vas a tener tu triple cabecera, triple cinturón de seguridad y también el anclaje para sillas de bebé. Entonces pues ahí lo tienen. Este es Volvo EX30 en la versión Core. La versión básica. Esta versión de entrada que tiene un precio muy muy atractivo. Para ser una marca premium, para ser una marca de lujo, para ser un auto eléctrico. Con todas estas características tanto de seguridad, de manejo, de entretenimiento, todo. La verdad me parece que es un acierto por parte de Volvo. Este Volvo EX30. Y pues me gustaría saber ustedes qué versión elegirían si fueran a comprar una EX30. La versión Core que es esta, la versión Plus o la versión Ultra que es la tope de gama. Entonces recuerden que les dejo los precios aquí en pantalla. Ya incrementaron un poquito de la pre-venta ahorita. Se están empezando a entregar. Y nuevamente agradecerles a mis amigos de Suecia, Carveracruz. Por permitirme y ayudarme a hacerles este video. Que aunque no lo crean, todo el proceso y toda la logística que hubo detrás se logró. Se lograron las tres versiones. Se logró que pudiera manejar la camioneta. Entonces todo mi agradecimiento. Y pues ya saben que les voy a dejar sus datos de contacto en la descripción. Si es que viven en Veracruz o están interesados en uno de estos vehículos. Y les queda cerca venir a Veracruz. Vengan a visitarlos para que conozcan Volvo EX30. Y pues cualquier duda, comentario o sugerencia. Ya saben que abajo estoy al pendiente de lo que me escriben. Si les gustó el video déjenme su like. Y lo más importante que se suscriban al canal. Porque les estoy trayendo todos los productos que vienen llegando a México. De primera mano para que tanto ustedes como yo. Podamos conocer qué es lo que está llegando a México. Yo me llamo Sergio. Esto es Auto7. Y yo los veo en un próximo video.